Lucha Libre 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 A veces no hay palabras para expresarlo y pues desde el momento que me dijo mi compadre se lo hice saber aquí a mi hijo y pues contento también de tomar este reto porque se ve fácil pero no es nada fácil ya que sabemos que la trayectoria como luchador de su servidor pues gracias a Dios ha sido una trayectoria que ha dejado huella que en realidad pues he sabido lo que es este deporte lo que es sufrir, lo que es ser feliz y pues compartirlo conmigo es lo más grande y estos momentos como lo pueden ver pues quiero compartirlos lo comentabas tú, si solamente Dios sabe si sea la última vez que podamos estar alternando juntos pero quiero que lo disfrutes hijo y que de lo máximo y que vivamos este momento, esta noche que es el 21 de este mes aquí en la arena de mi compadre de Bucanero a partir de las 7 de la noche pues estaremos aquí disfrutando, disfrutando este sueño de estar juntos hijo Hijo del Olímpico, ¿cuántas cosas tuvieron que pasar? Una carrera que desafortunadamente debió tener una pausa muy prolongada una situación personal, una situación física por la que tuviste que pasar que prácticamente te retiré de la lucha libre lo platicábamos previo a esta entrevista con tu padre, solamente la vida sabe por qué estás arriba de un cuadelátero quizá o si lo queremos ver como un milagro, repito todo lo que se tuvo que pasar para poder ver esta imagen nuevamente Sí, mira afortunadamente pues bueno estamos nuevamente de regreso a los cuadriláteros y yo agradecido con mi señor padre porque después de haber tenido esta lesión que me retiró casi 7 años de la lucha libre pues bueno me doy la decisión de regresar y bueno y mi señor padre también igual me dio la oportunidad de volver a entrenar con él y todo eso motivarme para hacer esto que amo y adoro, que amamos y adoramos porque bueno ahora si dicen que se viene de sangre y realmente yo muy agradecido alternar en esta noche con mi señor padre Exactamente, olímpico ya lo dijimos una noche especial, todo lo que ha tenido que pasar, qué significa para el olímpico esta presentación especial volver a como lo llaman ustedes azotar el cuerpo en un cuadelátero después de prácticamente casi dos años y medio de esta pausa de sí estar en los cuadriláteros pero dejar definitivamente azotar el cuerpo es lo que ustedes aman, es esa adrenalina, es esa adicción Así es, así es, mira como lo comentas independientemente pues sabemos que actualmente ya pertenezco ahora sí que a los elementos de los referees de la empresa pero es muy diferente, es muy diferente aunque digo también vivo esa pasión y vivo el roce con ellos y el público es muy diferente no hay como luchar pero te digo a veces son decisiones que se dan y yo tomé esa decisión y la sigo manteniendo firme esta decisión que tomé pero esto que me dices tú la verdad cuando me dijo a mí mi compadre esto me da el nervio te puedo decir que no he podido ni dormir por el compromiso porque mucha gente quería otra vez ver al olímpico mucha gente, mucha afición que no sabía en sí el motivo, el porqué pues yo tomé la decisión de ser ya el refere mucha gente pensaba y piensa que pues me retiré yo por, pues ahora sí que por mi cuenta pero esto surgió por causas muy ajenas que se vino lo de la pandemia, la gente de la empresa programación como el patrón Salvador Lutero pues pusieron su mirada en mí para subirme al barco y sacar adelante pues ese momento de angustia y eso y pues gracias a Dios te digo tomé ese reto y lo sigo teniendo presente que estoy ahí como refere pero el volver a como dices tú a pisar, tú lo vistes ahorita en el entrenamiento es algo que pues anhelo y tengo ganas ya que llegue ese momento, que llegues ya esta noche para sentir otra vez el aplauso, el cariño y sobre todo el calor de toda esa gente que ha seguido la carrera ya durante 30 años de su servidor del olímpico ¿Llegó el olímpico en algún momento a dudar en tomar esta decisión de sí me convierto en referee pero mi carrera se queda ahí en pausa? ¿De qué tantas cosas pasaron? No, olvídate, es como, o sea, de repente fue una decisión que no me tomó pensarlo en días, ni semanas, ni meses fue una decisión que me llevó pensarlo en horas pero creo que esta decisión que yo tomé fue también por agradecer también a la empresa que me ha cobijado desde mis inicios que así como también ella me apoyó, pues necesitaba también de mi apoyo y dije, bueno, pues los tiempos de Dios son perfectos, perfectos dije, pues tomaré este reto, mira, gracias a Dios sigo activo, se puede decir que sigo viviendo y sigo sintiendo la adrenalina digo, ya en otra etapa, pero ahorita el poder tomar esta noche, simplemente esta noche yo sé que voy a dejar las puertas abiertas para que también comentarte que es un preámbulo un preámbulo para que posteriormente pues todo aquel promotor que quiera hacer una función para una despedida ya de su servidor, porque sabemos que todo ciclo que empieza tiene que terminar y pues quiero terminar mi ciclo teniendo una última lucha en la Catedral de la Arena México y espero que ahí, si se me da, ahí completamente será mi última lucha ya no tendré ahora sí ni luchas de despedida ni nada porque creo que me retiraré dignamente y espero que pues cumplir un sueño que a lo mejor se hace en realidad los sueños, no hay nada imposible el poder también alternar aquí con mi hijo en la Catedral de la Lucha Libre Junior, lo estamos platicando, momento de decisiones que ha tenido parece que este personaje lo sigue esa parte, de tener que tomar decisiones ¿por qué tomar la decisión de volver luego de lo que sucedió? y si nos pudieras, sé que es una cuestión tal vez complicada para ti el recordarle más ¿qué fue realmente lo que pasó? recordamos que en algún momento el Olímpico presentaba a su hijo Exodia que es el personaje que habías tomado después vemos este regreso del hijo del Olímpico ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿por qué el retiro se nos puede aparentar un poquito de eso? sí, mira, desafortunadamente y afortunadamente digo los tiempos te los dan tuve una lesión, una lesión que donde tuve cuatro operaciones perdí la rótula, me hicieron ahí un injerto muscular en la pierna y pues realmente el doctor ya le había dicho a mi papá que yo ya no iba a poder volver a caminar que ya me tenía que retirar de los cuadriláteros mi pierna estaba atrofiada y en mis inicios de recuperación pues bueno yo pasé por las etapas de andar en muletas, en bastón ahora sí que usando muchos aparatos y pues bueno aquí mi papá es el que me estuvo apoyando en esta recuperación y pues esto no se olvida, realmente yo sacar mis máscaras, mis mallas ver las fotos, ver a mi papá, ver en ese aniversario cómo pierde la máscara y ese sentimiento de qué pasará con el olímpico ahora realmente me vinieron muchas cosas en mi cabeza yo no quería saber nada de la lucha libre pero nuevamente, nuevamente el amor, el amor por este deporte te hace que regreses y lo platico con papá de tomarlo nuevamente y pues me recibió la lucha libre con los brazos abiertos y más que mejor con esta aceptación que me da el nombre mi señor padre ¿Qué significa para ti hoy subirse al cuadrilátero? porque hoy más que una lucha cualquiera es una lucha contra todo esto son los miedos que seguramente en algún momento ya estuvieron si es que ya hayan pasado ¿Qué significaba subirte al cuadrilátero después de todo lo sucedido? No, te puedo decir que en ese trayecto desde el 2018 que mi papá me dio el nombre del hijo del olímpico todos los días subo con miedo todos los días subo con miedo realmente subo con ese nervio porque no es un juego estar ahí arriba realmente el público piensa que esto es teatro y pues no, o sea uno sube con ese temor de volverse a lesionar con ese temor de volver a caer mal de volverte a lastimar pero realmente yo poniéndome esta máscara es una transformación y se me viene a mi mente el olímpico el olímpico que estaba con los guerreros de la Atlántida y realmente me transformo y trato de dar lo mejor, el 100 y dejar el nombre de mi señor padre porque no es mío, es de mi papá dejarlo en alto Exactamente, un olímpico que pasó de una u otra manera por las mismas causas una caída, una lesión después de aquel vuelo que prácticamente lo deja fuera de la lucha libre imagino pasaron también miles de cosas después de los seguidos Sí, mira, sabemos que mucha gente piensa que este deporte es fácil pero sabemos que es un deporte muy riesgoso de alto riesgo pero digo, las cosas se dan por algo y yo lo que le he enseñado a mi hijo sobre todo de la disciplina respetar este deporte porque la lucha libre para mí es algo mágico que me ha dado todo te puedo decir que si me preguntaras qué volvería a hacer yo si vuelvo a nacer volvería a ser luchador y agradecido también con el pilar de esta herencia y todo esto que es mi señor padre que gracias a Dios todavía lo tenemos en vida y también vamos a festejar porque nos lo vamos a traer el sábado ya son 81 años al famoso Roy Aguirre y pues compartir esas dinastías que en realidad pues te digo yo ya vivo este momento ya lo disfruto y quiero que también mi hijo pues lo viva lo disfrute porque solamente como te puedo decir aquí estamos mañana no sabemos si llegaremos estaremos ¿no? pero yo esta máscara pues quiero que así como yo la respeté le di su valor esta máscara y sobre todo este nombre durante 30 años quiero que también tu hijo o sea el tiempo que tú sigas en este biodeporte también le des el valor le des sobre todo la protección el cariño que se merece porque esta máscara ha sido mi compañera y ella sabe el sacrificio que sufrimos juntos y deseo de corazón que este sábado disfrutemos disfrutemos este momento hijo ¿qué significa para ti esta máscara? porque me imagino es todo ¿no? es la vida es la familia es tu padre es una carrera es prácticamente todo si realmente esta esta máscara representa los 30 años de trayectoria de mi señor padre representa la dinastía de mi abuelo representa mi carrera como exodia y mi lesión y vivir el presente y disfrutarlo al máximo ¿qué le dices hoy a este hombre a el olímpico a Joel Bernal que al final hizo de todo porque estuviera nuevamente hoy? pues yo agradecerle agradecerle decirle que lo amo mucho decirle que gracias por ese gran apoyo gracias por respetar mis decisiones de volver a pisar un cuadrilátero de apoyarme yo sé que a lo mejor este no estoy en una empresa soy feliz en el ámbito independiente y me ha dejado remar contra marea me ha enseñado que la vida la lucha libre como junior no es fácil y que yo pique piedra solo entonces yo le agradezco a él el que me dé este nombre le agradezco el que me haya enseñado porque es mi maestro también y como dice él si volvemos a nacer a mí me gustaría que mi que Joel Bernal fuera nuevamente mi papá y volvería a ser luchador le dice hoy Joel Bernal el padre el luchador también el maestro a este junior no pues yo tú sabes hijo que también te amo te amo y siempre siempre hemos estado juntos tanto en las buenas y en las malas y sufriendo sobre todo pues el proceso ¿verdad? que que llevaste de tu rodilla pero también sufriendo el proceso que llevaste como luchador jalándole las orejas siendo exigente con él porque yo se lo dije un día hijo si vas a hacer algo vas a hacerlo mejor ¿si? no quiero que seas uno más no quiero que seas una persona más del bulto ¿si? y gracias a Dios pues es una persona que también estoy orgulloso de él porque a pesar de esa lesión que él tuvo no dejó sus estudios él gracias a Dios ya tiene un título y pues gracias a Dios estoy orgulloso porque este nombre que él trae también lo lo ha este pues le ha dado ese valor sobre todo con disciplina con amor y con cariño como como yo se lo he enseñado y se lo dije desde el principio se lo dije hijo si quieres hacer algo en este en este medio sea humilde la humildad te va a abrir todas las puertas déjale algo déjale altivez déjale arrogancia porque eso no te va te va a llevar a nada y pues gracias a Dios te digo mira disfruta este momento y ya quiero que sea el sábado porque ya quiero estar aquí arriba de este cuadrilátero seguramente toda esta adrenalina todo este amor que refleja no solamente entre ustedes sino el amor que le reflejan a la lucha libre es lo que vamos a ver arriba de este cuadrilátero que tenemos justamente a nuestras espaldas el próximo sábado creo que va a ser una lucha que van a recordar a todos los aficionados pero seguramente todavía más ustedes así es fíjate que estoy contento porque inclusive como pueden saber pues ya estamos otra vez de regreso en Creperial Arenita y la afición que ha acudido estos días que se enteraron que se iba aquí iba a ver este evento donde su servidor iba a estar con el Junior empezaron ahora sí con la inquietud y las ganas de adquirir ahora sí su boleto para venir a vernos y de veras vamos a dar lo mejor vamos a dar lo mejor que tenemos pero sobre todo vamos a entregar el corazón y el cariño hacia todo el público hacia toda esa afición y también hacia todos ustedes que ustedes han ya han sido parte también de la familia luchística claro que sí pues bueno invitar a toda la afición a que asista este sábado sábado 21 a las 7 de la noche a las 7 de la noche aquí 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 vamos la arena de rey bucanero y pues bueno dejarle en claro a toda la afición que siempre ha tenido duda de que si soy el Junior que si el nombre es prestado que si el nombre rentado aquí está la muestra la misma voz ustedes van a ver bajo los mismos movimientos el mismo la misma expresión corporal realmente agradecido y pues bueno invitarlos que no falten porque se viene esta lucha de dinastías y digo antes de terminar los que están ahí los alumnos si que tal es como maestro no no hombre es este 100% 100% exigente realmente es la escuela del consejo mundial o sea lo trae trae escuela de de los guerreros de la atlántida no muy muy exigente mi señor padre muchos conocimientos los que me ha adquirido llaveo contra llaveo no se diga más ahí tú puedes ver con el el profesor Blue Panther que en contronazo se daba entonces no un excelente profesor y pues bueno desearle lo mejor a mi señor padre también en esta etapa de como profesor que a estos muchachos les enseñe lo que es la lucha libre al 100% lo que es perfecto señor bueno que le agradezco muchísimo su tiempo sus palabras que hayan podido compartir con nosotros con la gente de la tijera no y por último pues reiterar también el agradecimiento hacia ustedes sobre todo digo ustedes la tijera pues siempre siempre han estado solo así que al pendiente de de su servidor y yo les agradezco también el tiempo que ustedes nos dan y el espacio y los esperamos el sábado también para que disfruten de esta lucha gracias